...por cada uno de sus éxitos, dejando contentos a todos los fanáticos. 22.15 horas en punto y los seis integrantes de los Cibela aquí en su ingreso al escenario antofagastino, tocando el mejor repertorio del grupo nacional. En el aire rico, soy yo, no puedes desafiar que ha sido yo. Con su melodía quisieron cantar a los más de 2.000 fanáticos que asimieron al sitio cero del puerto de Antofagasta a todos, agradecidos del gran espectáculo entregado por el grupo chileno. ¡Cobre esto siempre, siempre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos siempre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí, muy bueno, muy bueno! ¡La baja, la baja! ¡A ver, pero está todo cierto! ¡Está muy bueno! ¡Está va a dar los seis! ¡Está muy espectacular! ¡Vaya que los fans también agradecieron el espacio del nuevo lugar escogido para el próximo concierto, ¿qué será en el sitio cero del puerto? ¡Tengo que haber cambiado el sitio con abuelo en este concierto! Porque, por otro lado, si viene cierto, nos apoyamos muy bien en la música, la calidad de la que queremos. ¡Ya, la baja, se quiere, es muy bueno que sea como espacio, porque así no nos hablamos tanto, y nos hablamos todos. 21 años de reconocimientos nacionales e internacionales celebrados de la mejor manera, una gira en las distintas regiones del país. Para Autofagasta traemos un show que recorre los 21 años de historia de Lucidelo, las mejores canciones. Desde que partimos en Coquimbo, ha sido lleno en todas partes, y eso nos llena de orgullo, digamos, que hay un reencuentro con todas las ciudades. Esta historia de los 21 años ha reunido, ha vuelto al punto inicial lo que es, el por qué la banda existe. Uno de los grupos nacionales más apoyados por los fanáticos de la música chilena, un grupo que celebró sus 21 años y que decidió terminar su gira nacional, nada más y nada menos, en Autofagasta, la perla del norte.